El Partido Popular llevará a cabo la disolución del Comité Local de Arrecife, así lo desvelaba ayer en la entrevista del día la presidenta del PP en Lanzarote, Astrid Pérez. En Canarias, tengo que decir que solamente dos islas tenemos Comité Local en las capitales de las islas, que es La Palma y es Arrecife, Santa Cruz de la Palma y Arrecife. El resto de las islas, por ejemplo, en Fuerteventura, Puerto del Rosario no tiene Comité Local de Puerto del Rosario porque es capital de islas, no lo tiene Las Palmas de Gran Canaria, no lo tiene Santa Cruz de Tenerife, no lo tiene San Sebastián de la Gomera y tampoco lo tiene Valverde en el Hierro, porque las capitales de las islas no tienen Comité Local. De manera que nosotros también, pues imitando las estructuras del resto de las islas, pues de las organizaciones del Partido Popular en el resto de las islas, pues vamos a plantear en el próximo Comité Ejecutivo Insular, pues la disolución o en la próxima Junta Directiva, ya lo veríamos, la disolución de este Comité Local de Arrecife. Aquí, por ejemplo, en Lanzarote, en ningún caso el Comité Local de Arrecife le quita protagonismo a la insular, ni en Fuerteventura, pero bueno, es una organización, una forma de organización interna y bueno, y ahí también nosotros vamos a plantear la misma estructura organizativa que el resto de las islas. Además, Pérez criticaba el escaso porcentaje de ejecución en Lanzarote de los presupuestos del Gobierno de Canarias. No lo ha dicho solamente el Partido Popular, no solamente yo he dicho que se ha ejecutado el 19% del presupuesto para Lanzarote, lo ha dicho el camino insular de Lanzarote, que sepa, está gobernado por Coalición Canaria y el Partido Socialista, y también lo ha dicho José Miguel Ruano, que es el presidente del grupo parlamentario de Coalición Canaria, hizo una rueda de prensa en Lanzarote hace dos viernes y dijo que efectivamente había un agravio comparativo en inversiones de Lanzarote con respecto a otras islas. Y el lunes pasado, en la comisión parlamentaria, el consejero de Hacienda no me lo negó. La presidenta finalizó criticando al grupo de gobierno en el cabildo de Lanzarote, al que le reclama mayor transparencia a la hora de compartir la información pública.